Salíme Hola, soy Jaime, el nuevo reportero en prácticas de Alanguren Televisión y estoy aquí para explorar junto con vosotros el mundo del compostaje ¿Qué es el compostaje? ¿Cómo se hace? Alanguren Televisión ha preparado un documental para explicar a nuestros vecinos de qué trata todo esto del compost Para ello vamos a comenzar mirando hacia atrás con Guiomar Santamaría Técnico de Medio Ambiente del Valle de Alanguren que nos contará dónde y cómo comenzó todo esto en el valle Hola Guiomar Bueno, pues estamos aquí delante de uno de los compostadores de los puntos de compostaje colectivo que hay en el valle Bueno, el Valle de Alanguren llevamos ya bastantes años haciendo compostaje Se empezó en el 2005 con una experiencia de unos voluntarios que pedía hacer compostaje individual Entonces el Ayuntamiento tiró para adelante con esa idea y en el 2006 se entregaron los primeros compostadores a este grupo de voluntarios En ese mismo año ya empezó también a hacerse otras experiencias de compostaje individual pues por ejemplo a nivel de la mancomunidad de la comarca de Pamplona y también algunos otros municipios de Navarra O sea que podríamos decir que somos uno de los municipios pioneros en Navarra en hacer el compostaje individual A día de hoy existen aproximadamente 100 familias en el valle que tienen un compostador individual Es decir, disponemos en el valle de compostadores individuales que pertenecen a convenios que ha hecho el Ayuntamiento y a convenios que ha hecho la mancomunidad de la comarca de Pamplona Muy bien, vamos entonces a conocer la experiencia de José Alberto de la Parte un vecino de Mutilnova que tiene un compostador en casa Bueno, pues no sé, hace tres años o así me llegó una carta de la mancomunidad informando que había una campaña de compostaje y bueno, acudió a una charla informativa y bueno, rellenamos un cuestionario con el tamaño de jardín que teníamos cada interesado, etcétera y me apunté y bueno, entonces me dieron un compostador y bueno, empecé ahí a recoger los restos de césped, de poda de casa, de cáscaras de huevo, de lechugas y tal y bueno, ya llevo tres años haciendo compost casero Tengo un trocillo ahí de huerta pequeña muy pequeño pero bueno, lo reutilizo ahí para poner tomates, lechugas, acelgas, calabacines sobre todo lo del jardín el jardín es el grueso, es el césped que no es que sea muy buen producto para hacer compost pero a base de remover y de trabajar un poquillo al final sale también yo creo que en general casi todo el mundo o sea, casi todo el mundo que tiene un poco de césped y que se preocupa de no tirarlo ni a la basura normal y tiene la capacidad de reutilizarlo pues tiene un compostador, sí la macomunidad de aguas de Pamplona pues es un poco la que promociona este tipo de reciclaje y bueno, y los ayuntamientos también tienen el propio aquí en el medio ambiente del ayuntamiento de Arrancuren también está implicado Y esta es la experiencia de José con el compostaje particular pero si yo quiero compostar en mi jardín, ¿qué debo hacer? acuda al ayuntamiento En este momento el ayuntamiento ya no sigue con ese proyecto de compostadores individuales solamente los lleva la macomunidad y lanza una campaña todos los años en mayo aproximadamente con lo cual si hay personas interesadas en tener un compostador en su jardín debe estar atento siempre promocionamos nosotros también esta campaña para que puedan apuntarse y recibir un compostador Así que si estás interesado en tener un compostador en casa puedes informarte la macomunidad o preguntar en el ayuntamiento pero además del compostaje individual ¿existe algún otro tipo de compostaje? En el 2007 el ayuntamiento vio también la necesidad de tener compostadores colectivos es decir, existen lugares en el valle gente que no puede compostar pero está interesada por ejemplo gente que vive en edificios y otra gente que quizá tenga una huerta pero no quiera tener un compostador individual con lo cual como he dicho en el 2007 se decidieron poner puntos de compostaje en Mutilba en aquel entonces estaba dividido en Mutilba alta y baja y se pusieron dos puntos de compostaje en cada uno de los pueblos este es uno, esta travesía del Sadar luego existe otro en el paseo Iba y Alde antes estaba al final de los edificios alrededor del 180 y algo justo al final entre los edificios y el polígono ahora está un poquito debido a las obras desplazado hacia la derecha, hacia Tipitapa pero sigue estando allí luego tenemos otro en el paseo Universidad 40 y otro de ellos en paseo Sanchiqui aproximadamente frente al número 12 todos ellos son utilizados por aquellas personas que lo deseen simplemente tienen que acercarse con su bolsa de residuos orgánicos y depositarlos en el compostador al lado tiene una bolsa de basura para depositar las bolsas y demás las bolsas de basura que no puedan depositarse en el compostador luego existen otros puntos gestionados por Mancomunidad también colectivos que sería el de Laviano bueno, Laviano es una historia que nació de la Mancomunidad de la Comarca Pamplona la idea era implantar en cada pueblo un compostaje comunitario entonces hacía falta un voluntario y me presenté voluntario para que esté todo limpio que ir revolviendo un poco la basura que va echando la gente con el picao que está en otro sitio aquí tenemos, son cuatro compostadores entonces, bueno, según la maduración del compost el de la izquierda sería el más maduro el siguiente sería el menos entonces, bueno, ahora están los dos de la derecha para ir echando basura y conforme se va compostando los vamos pasando a los siguientes y cuando ya está maduro ya el compost como si dijéramos para aprovecharlo para la huerta o para eso pues se reparte, o por lo menos para el día del árbol que hemos hecho este año en Soto, pues para, por lo menos para sembrar y así ya veis que no es mucho, entonces, bueno, pues de forma de no, que no haya riña antes el ayuntamiento repartió compostadores particulares entonces, ¿qué ha pasado? pues que echa muy poca gente porque la gente ya tiene en casa compostadores particulares hay 14 o sea que es un número para lo que es, las viviendas del avión es un número importante pero bueno, siempre estas cosicas son un éxito a nada que eche una persona esa basura pues no va al final al vertedero, ¿no? o a sitios que no se trata la basura y al final es más problema más que todo echa gente que no tiene pues en casa espacio o jardín o no tiene huerta la otra parte del compostaje comunitario es la parte de los restos vegetales y aquí estaría pues para restos de poda y de hierba, hoja, etcétera pues de jardines, ¿no? que al final poco a poco va habiendo más y bueno ahí como podéis ver a la derecha estaría lo que son restos de poda de setos, arbolado y tal viene una emprésica y lo trituran y lo van echando ahí y a la izquierda tendríamos lo que es el pues restos de hierba, hoja, cosas herbáceas que no hay que triturar entonces luego con ese triturado lo voy mezclando con lo que es la basura de hogar para que se vaya compostando la basura por sí sola pues revolver e ir mezclando pues eso en equilibrio, homogéneo Muy bien Urco pero además de este compostador ¿tenemos algún otro punto de compostaje colectivo? Cuéntanos Pachi Mira pues yo soy Pachi y salí voluntario pues para hacerlo del compostaje entonces pues eso con la mancomunidad vino aquí como ya había creo en Laviano y en algún otro pueblo ya bueno pues pensaron en esta zona y había algunos aquí individuales pero ya se pensó en hacer uno pues para todo el pueblo y aquí está teniendo bastante éxito porque la gente viene y bastante porque primero se puso uno y salió bien y ahora hay el segundo y también está lleno o sea que la gente está colaborando todos los residuos que se desechan en casa tanto peladuras como pues de verdura y todo eso pues se echan aquí a estos cubos se revuelve un poco con lo verde y eso ya luego va fermentando y al cabo del tiempo pues eso es lo que es hacer el compostaje tampoco tiene muchas cosas el hacerlo ya habéis oído Pachi a ver si nos animamos todos a compostar pero Guillomar además de los compostadores colectivos de Laviano y Tajonar ¿tenemos algún otro punto de compostaje colectivo? Otro compostador importante que tenemos pues sería el del Colegio San Pedro desde el Ayuntamiento hablamos con ellos y les ofrecimos la posibilidad de tener un compostador en el jardín para bueno pues como tienen comedor todos los residuos orgánicos que salieran del comedor pudieran compostarse y también nos parecía algo importante desde el punto de vista curricular nos parecía una enseñanza muy buena a los críos y además bueno consideramos que siempre al final son los críos los que enseñan a sus familias a hacer el compostaje entonces colocamos un compostador colectivo un compostador para el cole en el mismo recinto del colegio y son los chavales de sexto junto con su tutor quienes se encargan de ese compostador con ayuda del técnico del Ayuntamiento Venga pues vamos a ver qué nos cuentan los alumnos del colegio que se encargan del compostador empiezo yo al principio pues comemos después recogimos las frutas y los cogimos en la cocina y los llevamos al cubo del compost luego abrimos la tapa del compost y salen todos bichos y lo echamos le echamos unas maderitas las maderitas también echamos para que la mezcla sea más rica y luego con un palo verde así redondo no me sale y lo hacemos así cla 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 Y lo revolvemos. Y lo que hemos echado hace unos días lo sacamos a la superficie para que no se quede ahí abajo apretado. ¿Y salen unos bichos? Los lombrices hacen para que dentro haya aireación. El compost tarda en hacerse un año. Se hace para abono para las plantas. Y que crezcan bonitas. Sí, pero también no usan el abono como para el colegio, sino para mutilva. Para cuando hay cosas del medio ambiente. Lo usan para eso, para plantar plantas. ¿Y entonces qué hacen los jardineros del valle con todo el compost que se genera? Bueno, aquí estamos en la campa en la que los jardineros del valle echamos todos los restos vegetales. Este es como si dijéramos el montón de este año. Luego el que está en el centro sería el montón de hace un año. Y luego el último de allá, el que ya estaría hace dos años, que está allá para usar. Y luego lo aprovecharemos este año. Para echar para las plantaciones, para arbolao, para parterres y para todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, el proceso es eso. Vamos echando todos los restos de vegetales de toda la temporada en este montón nuevo. Pues tanto rama triturada, hojas en otoño, toda la hierba de todo el verano y primavera. Lo vamos echando aquí. Está ahí un año. Cuando acabamos el último montón de limpiar, el del centro lo pasaríamos a ese montón. De esa forma también lo movemos. Es también muy importante en el proceso del compostaje mover un poco la materia orgánica. Y el nuevo lo mezclamos con fimo que traemos de la granja de Lizberri. Pues el fimo le aporta más nitrógeno. Usamos mucho picado de rama, que es carbono. Entonces tiene que ir equilibrado. Y eso, y luego tenemos otro montón que hemos empezado a hacer este año. Solamente rama triturada porque, como os he dicho, tenemos mucho. Y lo vamos a aprovechar para hacer mulching. Es bueno para que no salgan hierbas y así. Que es otro tipo de proceso. Pues eso, pues a arbolao y a parterres que está menos de cara a la vista del público. Pero bueno, también es materia orgánica. Bueno, la verdad es que es una experiencia bastante satisfactoria. Participa mucha gente. Y estamos muy contentos. Lo que esperamos es que, bueno, estamos convencidos de que esta es una de las soluciones. Y no solo nosotros, sino bueno, desde Europa son las directrices que llegan. Y es que el componente orgánico de la basura, que llega a ser un 50% de nuestras bolsas de basura, pues se composte. De esta forma conseguimos obtener compost y que, bueno, ese compost, ese residuo orgánico, no vaya al vertedero, que en este caso, bueno, es otro de nuestros grandes problemas del valle, que lo tenemos aquí cerquita, y es lo que dejaría de, bueno, de contaminar. Y al final, algo que consideramos basura realmente no lo es. Es algo que al final, desde un residuo obtenemos algo muy importante como es el compost, cerrando el ciclo de la naturaleza. Esto es una historia que estaría bien que funcionaría en todos los pueblos del valle y, bueno, de Navarra. Y así como en la ciudad es un tema más complejo, pero en los pueblos sería muy bueno. Y además que Navarra tiene muchos pueblos pequeños, porque así, bueno, en un pueblo yo creo que es más fácil gestionar lo que son los residuos, porque es un sitio pequeño, hay mucha huerta, hay tierra que es donde al final acaba el compost. Sería una forma de gestionar muy bien la basura, ¿no? Que al final la basura que generamos, pues nos la traguemos cada sitio, la suya. Y, bueno, a ver si se van animando poco a poco los pueblos. Y vamos gestionando la basura de otra forma, ¿no? Que sea más amable con el entorno. Sí, lo del compost para el medio ambiente está muy bien. Y además tiene una utilidad buena, por lo menos. Esto, pues en vez de llevárselo a Góngora, que se echaba allí todo, pues esto por lo menos se utiliza, ¿me entiendes? O sea, que como se hace el compost y se lo lleva a los jardineros, pues eso, pues tiene un provecho el compost. O sea, yo por lo menos, por un lado, reutilizas una materia orgánica que de otro modo, pues se perdería. Y luego, pues hablando en plan, un poco es más cómodo tirar el césped aquí mismo que ir hasta el contenedor. Y si luego encima te sirve para fertilizar tu propia huerta, pues es un ciclo perfecto. Vamos, que tampoco, y no es mucho trabajo, ¿eh? Nos motiva mucho para cuidar el medio ambiente. ¡El compost está muy guay! ¡Sí! ¡Muchas gracias, adiós!